hola muy buenas a todos chavales aquí estamos en el canal y bueno chicos aquí os traigo otro trucazo de cómo quitar el techo a los coches bueno el techo los que digamos que sean así falsillos que sean que no sean rígidos algunos rígidos también sirven pero no todos vale así que hoy estamos con el miata este va a hacer uno de ellos otro es el s2000 y subo esto porque os gustó bastante el truco de cómo duplicar speedcarts y así como fue tan apoyado y tiene tanto online pues me animado a subir otro que este puede que os guste a la mayoría o en parte vale así que lo que tenemos que hacer es lo mismo que el otro vale lo primero es tener un coche para hacer el truco y luego aparte el que queremos quitarle el techo vale yo recomiendo este para hacerlo ya que cuando tú le da aparece en capó y para subir techo sólo tiene dos sabes dos toques dale sabe le damos dos toques así rápido y tarda menos en llegar al techo porque hay otros coches que tienen más cosas y tardan más vale así que vamos a proceder con el truco tenemos que hacer lo mismo que lo de la speedcar intercambiar además en rápido le damos al x vale si lo estoy haciendo ahora lento y cuando le damos al x rápidamente dos veces a la izquierda le damos x y damos una y dos vale vamos a hacerlo veis como veis me ha salido la primera vamos a coger el miata veis como veis ya lo hemos hecho lo tenemos en techo y voilà truco es muy fácil solo hay que coger el truco de hacerlo rápido vale así que cuando la haya escogido el truco ya ya va a salir a la primera vamos a hacerlo ahora con el honda s2000 que también es uno de ellos cogemos siempre este el ford el hot rod y otra cosa también para que os dé más tiempo intenta ponerle lo máximo vinilo posible yo en mi caso lo tengo a tope de vinilo para que así tarde más el juego en cargar vale así que vamos a proceder veis ya me ha salido otra vez es que si le coges el truco lo haces muy rápido el honda vale como podéis ver estamos otra vez en techo le damos al techo y se lo quitamos vale ahora solo lo aplicamos y ya tendríamos el techo quitado así con todos los coches bueno todos los coches no en mayoría hay algunos que sí otros que no son muy difícil de decir lo cual son cada uno porque hay bastantes coches y es por suerte más que nada a los que tienen los techos así digamos que no son rígidos vale se le pueden quitar fácilmente como al miata y al otro mx 5 mx 5 9 perdón al s2000 y algunos otros habrá que no sé ahora mismo así que bueno espero que haya gustado el truco muy muy fácil y muy sencillo para todo aquello que maneje y digamos digamos rápido la manera esta de intercambiar de ramas en guía a la izquierda fácilmente ir muy rápido hay que hacerlo vale así que bueno chicos espero que haya gustado el trucazo apoyarlo y comentar mucho y muchos like también para que suba más trucos si salen que eso es otra cosa y bueno espero que haya gustado el truco y nos vemos la próxima